Mira Caro, estuviste 43 días en la casa y tengo que darte una noticia que ha conmovido al mundo entero dos aviones chocaron contra las torres gemelas se derrumbaron imagínate como está el mundo estamos todos rogando por la paz bueno, mi amor, vas a tener que hacerte fuerte como todos nosotros y como el mundo entero y como te imaginarás el estado en que se encuentra el pueblo norteamericano